Compasión en mi desconstrucción El momento presente es uno de muchos cambios en nuestra psique colectiva. Los hombres estamos siendo llamados a sanarnos de muchos mandatos que nos impusieron sin pedirnos nuestra opinión y que fueron muy dañinos. Entre ellos se encuentra el cómo nos enseñaron a desconectarnos de nuestras emociones. Cuando nos sentimos ansiosos, deprimidos, enojados o heridos, si investigamos qué hay más dentro, seguramente encontraremos que hay una parte en mí que se siente mal consigo mismo, por alguna creencia limitante. Entonces, ¿cómo puedo usar la terapia centrada en la compasión para reconectarme con mis emociones, dejar atrás los preceptos de la masculinidad que ya dejaron de servir y aprender a tratarme hacia adentro con bondad y paciencia? Asume tu postura de meditación y pon este trabajo en manos de lo más sabio que vive en ti, protegidamente. Vamos a comenzar haciendo un ejercicio de igualación de la inhalación con la exhalación. Así, inhala en una cuenta de cuatro y exhala en una cuenta de cuatro. Inhalando, dos, tres, cuatro. Exhalando, dos, tres, cuatro. Sigue por tu cuenta unos instantes. Sigue por tu cuenta unos instantes. Sigue por tu cuenta unos instantes. Descansa. Ahora, pide a lo más sabio que vive en ti, que traiga a tu mente una imagen, un recuerdo o un símbolo que condense lo que hasta ahora había sido una dificultad para ti en el tema de los preceptos de la masculinidad que te enseñaron. Explora la escena. ¿En dónde estás? ¿De quién es la voz que escuchas hablándote? ¿A quién miras? ¿Cuándo fue esto? Vamos ahora a aplicar el método RAIN para traer compasión a esta situación. Y la R al inicio significa reconocer. Reconoce qué emociones te despiertan en algo que en la neurobiología interpersonal se llama nombrar para domar. ¿Hay miedo? ¿Enojo? ¿Frustración? ¿Vulnerabilidad? ¿Desamor? ¿Tristeza? ¿Dolor? Recuerda que a la hora que le pones nombre a la emoción, activas la parte del cerebro que ayuda a procesarla. Ahora vamos al segundo paso con la A, que significa aceptar. Dile que sí a esto que estás sintiendo. Sí, 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 sí a lo que sea que de todas maneras estoy sintiendo. Notarás que al aceptarlo se siente un descanso, porque ya no estás perdiendo energía en tratar de resistirte a lo que es, sino que al contrario le estás abriendo un lugar para que sea. Sí, 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 sí. El tercer paso es la I, que significa investigar. Investiga en dónde en tu cuerpo se sienta esta emoción o emociones. Se siente en tu pecho, abdomen, cuello, cabeza, manos o pies. ¿Cómo es la sensación? Calor, frío, presión, cosquilleo, nudo, punzadas. Imagina que con un plumón pudieras dibujar el contorno de donde se siente eso que ahora sientes. Y vuelve a dibujar ese contorno y nota qué sucedió. Cuando ignoramos nuestras emociones, las atoramos. Pero cuando las exploramos, ayudamos a que dejen su mensaje y se transformen en otra cosa, en lo que sigue. Y ahora el paso de la N, que significa nutrir. Lleva una mano a tu pecho y en un gesto de bondad de ti para ti, ofrécete una oración compasiva para acompañarte a ti mismo con bondad en esta situación. Quizá pueda ser algo como, tú estás haciendo lo mejor que puedes. O, sin importar tus acciones, tú sigues valiendo y mereciendo cariño. Intenta encontrar qué frase te ayudaría a sentirte comprendido y acompañado en esta experiencia. Imagina que de tu mano está saliendo una luz, un calorcito que es el satisfactor perfecto para tu necesidad en este momento. Para que te sientas entendido como todos merecemos ser entendidos. Pide a lo más sabio que vive en ti, que te ayude a estar desaprendiendo lo que ya dejó de servir de la masculinidad tóxica. Y a estar aprendiendo formas nuevas y diferentes de vivir tu masculinidad, en la que tú te estés sintiendo como te quieres sentir, viviendo como quieres vivir. Quizás más cómodamente a gusto con tus emociones, tu autoexpresión, tus gustos, tu ternura, tu bondad, tu compasión o tu nobleza, aceptando amorosamente y con paciencia tu falibilidad y tu vulnerabilidad. Mírate moviendo en tus entornos saludablemente para ti y protegidamente para todos y todas. Automáticamente sanando, ahora que ya cambió lo que era necesario que cambiara en tu relación hacia ti mismo. Para tratarte a ti mismo con bondad, aceptación y compasión. Y mírate disfrutándolo, creciendo en sabiduría y compasión. Porque es abriendo tu corazón hacia ti mismo que eres capaz de amar plenamente a todos y todas las demás. Y ahora, quédate un momento sintiendo el efecto de contactar esa parte vulnerable con bondad. Namaste. Gracias por meditar con Psicoterapia Mindful. ¡Gracias por meditar con Psicoterapia Mindful!